¡Corre guachín! ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Ya con la joda vamos a bailar ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Vino con coca y a disfrutar Vino con coca y a disfrutar ¡Corre guachín! ¡Corre guachín! ¡Ahí! 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 ¡Corre guachín! ¡Corre guachín! ¡Corre guachín! ¡Corre guachín! Una mano para acá La otra para allá Levantando la mano para cumbia La otra en este bailar Levantando la mano para cumbia La otra en este bailar ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? ¡Ahí! 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 titt mmm! ¡M惹! touts! ¡MORE! ¡Ya con la joda vamos a bailar! ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Y no con toque hay a disfrutar Y no con toque hay a disfrutar ¡Bona pañita ahí, 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 ahí! Una mano para acá, la otra para allá Levantando las manos a cumbia, la tana es que bailar Una mano para acá, la otra para allá Levantando las manos a cumbia, la tana es que bailar Levantando las manos a cumbia, la tana es que bailar Gracias.